¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Oigan, hoy me van a acompañar al súper, o sea es el tag del súper vegano porque muchos me han preguntado que dónde compro mis cosas, que si me sale muy caro o así y no para nada, entonces les voy a enseñar cómo es que compro mi súper. La mitad del súper la hago en Costco y la otra mitad en un súper normal porque siento que en Costco venden como todo muy grande lo de fruta y verdura, entonces prefiero en el súper para que sea poquito y no se nos echa a perder rápido, ¿verdad? Y en Costco compro como congelado así como cosas que necesitamos para rápido descongelar algo y comer, entonces vamos a eso y después al súper normal. Miren, encontré hace poquito estas cosas que son hojas de parra y son veganas, entonces voy a llevar unas de estas al carrito y también... no, este no, ¿verdad? ¿Dónde está? Muchos me han preguntado qué queso es el que compro, es de esta marca y hay como rayado y en bloques, entonces yo llevo este y trae dos bloquecitos de queso. También me gusta comprar este tofu, solo que viene muchísimo, o sea son tres paquetes pero están muy gordos y siento que se echa a perder rápido, entonces me gustaría que vinieran menos paquetes. También nos gusta llevar hummus orgánico y este está súper bien porque vienen botecitos chiquitos para que te lleves como a la escuela o al trabajo, a ver, no enfoca, voltealo, son estos. Recientemente descubrí estos que son medallones de damame, saben súper ricos, solamente los fríes como en el sartencito y listo, es para cuando quieres algo rápido y así, me gustan un buen. También me gusta llevar de estas que es como mezcla de moras para hacerme licuados o así o a veces llevo solo fresas o alguna otra fruta que me guste. Estas son otras hamburguesitas que me gustan mucho, son veganas y son como de... ¿cómo se llama? Como de verduritas, tienen zanahoria, brócoli y no sé qué más y también me gustan, todavía tengo en mi casa, entonces no voy a llevar, pero se las quería enseñar, estas son súper buenas. Todos son como unos montones, dice que son vegetarianos, pero en los ingredientes no, o sea, no traen nada animal, entonces son veganos y los puedes hacer de muchas formas, a mí me gusta como cocidos o así. Oigan, yo antes era fan de estas lechitas de chocolate, pero descubrí que hay unas igualitas, pero son de almendra y son de la marca Silk, entonces estas ahora son mis favoritas. Si a ustedes les gusta desayunar barritas o algo así dulcecito, estas son veganas y son súper ricas, a mi hermana le encantan y trae como de higo, fresa, blueberry y así. Estos son unos churritos que son de harina de nopar o algo así y son súper ricos, saben como a churrito, churrito, pero a mí me gustan más los de chipotle, a mi hermana le gustan estos de... Los buenos son estos. No, a mí me gustan estos. Feos, feos. No. Ahora ya estamos en el super normal y de aquí me gusta llevar plátanos orgánicos, que son estos. Y también llevamos espinaca y arugula, pero como es orgánico, fíjense que, o sea, que tenga como una semana, aunque sea de fecha de caducidas, porque en serio se echa a perder muy rápido, porque como no tiene, ¿cómo se llama?, conservador y eso, pues hay que comérselo rápido. Por lo general también compro legumbre y eso, pero ahorita tengo muchísimas, porque compré como para todo el año casi, entonces compro arroz orgánico, cuscús, que también me encanta, compro lenteja y frijoles y así, cosas así, pero ahorita pues tengo todavía, entonces no voy a llevar. Me encantan a mí los champiñones, pero es muy triste porque a mi mamá ya casi no le gustan y mi hermana los odia, entonces nada más me los como yo, así que llevo una cajita pequeñita. Oigan, ¿alguien sabe qué pasa con los aguacates? ¿Por qué están tan verdes y feos y caros? Los amo, pero oigan, ¿cómo me los voy a comer verdes? Los orgánicos, los otros están bien, pero bueno. Sí, tomatito, cherry, es mi favorito. Ay, no les dije, me encanta también llevar sweet potato, o sea, camote lo hago relleno y de mil formas. Luego les hago un video porque me queda deli. Este es el tofu que llevo, fíjense que diga que no tiene GMO o esas cosas que tienen los productos de soya, porque son dañinas. Este no lo tiene, pero aún así me gusta más el de Costco, pero pues este es pequeño. Oigan, les voy a dar una receta súper fácil de algo que me encanta hacer de comer y es bien rápido. Es chop sweet y nada más lleva de este, que es como germen de soya, lleva pimiento cortadito, calabaza, cebolla y champiñones y todo como que lo pones en el sartén, le echas 4 cucharadas de soya y queda delicioso. A mí me encanta, de verdad es de mis comidas favoritas. Se me olvidó decirles que el chop sweet también lleva brócoli. A mí me gusta comprarlo congelado porque siento que el normal se, como que se pudre muy rápido, entonces este se dura más. Oigan, quería enseñarles. No, no voy a hablar como Paulina. Este es el chorizo vegetariano que compro. En realidad es vegano, pero les encanta poner vegetariano, eso me estresa. Pero bueno, es muy rico. Hago el scramble de tofu con esto y sabe, wow. Quería hacerles una recomendación de papas. A mí me encantan las papas a la francesa, pero encontré estas que son como con cáscara, entonces son más saludables. Obviamente no las frío, las pongo en el hornito como 20 minutos y quedan deliciosas. Me acabo de dar cuenta que soy una señora recomendándoles papas fritas, que oso. Recuerden siempre traer bolsa de tela para que no pusiemos plástico. Es mejor que te llevas tu bolsita de tela y te vas sin, ¿cómo se llama? Sin causar maturas. Y ya por último ahorita vamos a un súper orgánico porque ahí compro poquitas cosas. O sea, las cosas que no encontré en el súper las compro ahí y sobre todo fruta y manzanas y eso. Ahorita no voy a comprar porque tenemos como 2 kilos de peras y ciruelas y manzanas que no nos hemos acabado. Entonces no vamos a llevar fruta en esta ocasión, pero ahí quiero comprar un pan que solamente... Casi chocamos. No, no chocamos, sí se pasó el alto, obviamente lo vi. Este es el súpercito orgánico que a veces vendo. Vengo, no, no lo vendo, a veces vengo. Me gusta venir porque encuentro como todo así rápido, todo es orgánico y rico y la verdad es que no está caro, cuesta casi igual que el súper normal. Y vine a comprar este pan que es un pan de caja como para sándwich y así, pero no tiene harina blanca, es de germinados y hay de varias cosas, bajo en sodio, hay dulces, salado. Oigan, me acabo de dar cuenta que no grabé la despedida ahorita. Me despido de ustedes, pero quería contarles unas cositas porque muchas personas me preguntan que si no me sale muy caro ser vegana, ¿cuánto me gasto en el súper? Y no, la verdad es que es más barato comprar frutas y verduras que comprar un paquete de carne o de pescado, pero es como tú lo quieras llevar. Nosotras compramos orgánico porque sabemos que no tiene tantos pesticidas como la fruta y verdura normal y eso, porque todo lo del súper le echan muchas cosas para que dure mucho tiempo y lo puedan seguir vendiendo. Entonces, cuando compramos en el súper es orgánico porque no queremos pesticidas y cosas así, pero obviamente puedes comprar en el mercado y puedes comprar frutas, digo, ¿cómo se llama? Legumbres a granel y eso te sale mucho más barato, obviamente. Nosotras en el súper nos gastamos como mil pesos o trescientos, ¿sabes? O sea, depende de lo que compremos de cosas porque a veces compramos como cosas para mucho tiempo y ya no tenemos que comprar la siguiente semana. Entonces, depende, depende muchísimo de lo que queramos comprar. En Costco sí sale un poquito más caro porque eso digamos que son como caprichos porque es como cosas, por ejemplo, mi mamá que trabaja o yo cuando tengo que ir a algún lado así, pues me llevo algo congelado y lo hago y listo. No es lo más sano, pero bueno, es vegano y te saca el apuro y es un poquito digamos caro, pero pues vale la pena, o sea, si comes algo rico, más o menos sano y no tuviste que comer en la calle algo que no era vegano, por ejemplo. Entonces, eso y también quería enseñarles muchas recetas, ya voy a empezar a subir videos de recetas veganas porque en serio ya soy una experta, o sea, de verdad, cada que hago una es como de mmm, quiero enseñárselas porque sé que les va a encantar y a mí me encanta cocinar y me encanta comer también, o sea, y no soy como que como una ensalada y ya, no, no, eso me muero, o sea, de verdad, estar comiendo ensaladas y cosas insípidas yo no puedo, no desperdicio mi apetito, o sea, si voy a comer es algo rico, así sabrosito, mmm, con salsita, con cosita, así, o sea, me hago unas enchiladas deliciosas, enmoladas, me hago este, papa rellena, no, no, o sea, unas cosas que te mueres de amor, entonces les voy a enseñar próximamente esas recetas y pues ya, este fue todo el video, espero que les haya gustado mucho acompañarme en el super, les voy a dejar por acá mis redes sociales para que me sigan, platiquemos, ya saben todo esto y pues nada, nos vemos en el próximo video, bye!